Señoras y señores, este video está muy interesante porque al fin en el tema migratorio el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un acierto, aunque muchos pensarán que es algo ilógico del presidente primero dejar que todos los migrantes entren ilegalmente a nuestro país y después pedirle a los Estados Unidos que si los deporta, los deporta a sus países de origen, no los regrese a México, pero bueno, hay quienes consideramos que esto ya es un avance para el presidente Andrés Manuel López Obrador en este tema, pues realmente la migración se ha convertido en uno de los temas más polémicos tanto del gobierno de los Estados Unidos como del gobierno de México, y es que López Obrador pide a los Estados Unidos que deporte a los migrantes pero directamente a sus países de origen, esto tras la nueva orden que el presidente Biden dio en la frontera. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles a los Estados Unidos que retorne a los migrantes directo a sus países de origen en vez de regresarlos a México. Es que estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar lo hagan directo, y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. ¿Por qué llegan a México? declaró el mandatario en su conferencia matutina. Andrés Manuel López Obrador habló por teléfono el martes con Biden sobre esta nueva restricción, que permitirá a las autoridades de Estados Unidos de aportar a quienes no superen estrictos estándares de asilo, cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de 7 días. Nosotros no tenemos problemas, nosotros tratamos muy bien a los migrantes, a todos, pero ¿por qué triangular? ¿Por qué no el acuerdo directo? Y así en otros casos. De todas formas, nosotros cooperamos y ayudamos al presidente Biden, comentó López Obrador. Aún así, el presidente sostuvo que el incremento de las deportaciones no ponen aprietos a México, entre comillas. Nosotros venimos ayudando y se tienen muy buenas relaciones con gobiernos que no han logrado, sobre todo porque no ha habido voluntad, lo digo cariñosamente, de parte de Estados Unidos, que se llega a un buen acuerdo con países como Cuba, dijo el presidente. El mandatario además atribuyó las medidas migratorias de Estados Unidos a las elecciones presidenciales de noviembre, cuando Biden enfrentará de nuevo al exmandatario Donald Trump, mientras la migración es la prioridad del electorado. Por ello, consideró que están aplicando una política que no corresponde a la nueva realidad y usan el asunto migratorio con propósitos políticos electorales. Sacan raja y a veces hasta dinero, los legisladores, por mantener posturas que en vez de ayudar a resolver problemas, los complican, dijo el presidente. Pese al panorama, López Obrador calificó a Biden de muy respetuoso y muy amable, tras la buena conversación. Y argumentó que las nuevas restricciones corresponden al gobierno de Estados Unidos. Pero, ¿tú qué opinas acerca de este tema? Hay quienes consideran a López Obrador también el culpable de la situación migratoria que se vive en la frontera de México y Estados Unidos, pues no hizo absolutamente nada para detener la migración. Por otro lado, hay gente que critica al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dicen que su política migratoria ha lanzado a los brazos del crimen organizado a miles de migrantes. Pero yo quiero saber tu opinión. ¿Qué es lo que piensas acerca de este tema? ¿Quién es el culpable de la migración irregular? ¿Y qué piensas de lo que pidió el presidente López Obrador a los Estados Unidos? ¿Piensas que el gobierno de Biden debe de deportar a migrantes directamente a sus países de origen? ¿O piensas que México debería de ser quien deporte a los migrantes a sus países? Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!